Suscríbete a la comunidad del cabello largo y activa la campanita de notificaciones. El tomate es bueno para el cabello. El tomate rojo es un fruto que proporciona nutrientes y vitaminas al cabello. Entre sus beneficios de aplicarlo como mascarilla para el cabello tenemos los siguientes. Proporciona suavidad. Del mismo modo favorece la caída de células muertas del cuero cabelludo. Y por supuesto hace crecer el cabello. Por ello hoy les propongo esta receta con tomates cherry, pero podrían usar si uno de los normales. Haremos un puré o salsa de tomate con la ayuda de una procesadora. Vamos a añadir una cucharada de aceite de coco, este es uno de los que mas promueven el crecimiento del cabello. Y también una cucharada de miel, que es antibacteriana, elimina la caspa y se borrea y da mucha suavidad. Mezclaremos todo bien. Y colaremos la fibra para que sea fácil de remover. Finalmente incorporamos todo a un recipiente pequeño para la fácil aplicación en el cabello. Modo de empleo. Aplicar con el cabello previamente humedecido y sucio. Dejar actuar por 30 minutos a una hora haciendo suaves masajes en el cuero cabelludo. Después lavar el cabello como de costumbre. Al finalizar notarán suavidad y brillo extremos. Hoy mando saluditos a Michael Londoño, Osney Beripayas, Nairobi Santos, Daniel Reynoso y Ana Díaz, seguidoras de mis canales. Y en el jueguito del día de hoy, ¿qué peluca de las 13 pondrían para una fiesta de carnaval? Déjenme saber en los comentarios. ¡Gracias!